Muy buenas, soy JD, bienvenidos a un nuevo gameplay, continuamos la serie de Rise of the Tomb Raider Este yo creo que será el último capítulo, no diría yo, no estoy cierto, no lo sé, no lo sé exactamente Porque allí es donde nos cargamos, bueno, nosotros no lo matamos personalmente Murió ahí el quemadito por Constantine, ala, ala, se lo tiene bien merecido por hacerle eso a Jonas, a nuestro Jonas Y ahora sí que vamos a ir a la aventura, cámara de almas Uh, espérate, puedo hacer más flechas, a ver si un poco, uh, de esta no me puedo hacer más, tampoco, tampoco Vale, me voy a dejar las explosivas, ostras, espérate De esta tengo, de esa así, hmm, de esta tengo muy poca munición también, eh, muy poquita Y de la escopeta menos todavía, eh, uff, tengo nueve especiales por lo menos Bueno, vamos a poner el fusil Sí, el fusil A ver, quítate, a madre mía Mmm, me encanta, me encanta el ambiente extremo de, de más increíble, iba a decir De Rise of the Tomb Raider es brutal Vale, no, me dejaré algo Y no, no me sale ¿Me funcionan los teclas o yo qué sé? No funciona No sé Joder, siempre que me pongo a grabar me suena una alarmita en el teléfono Ah, ves, el artefacto No Esto ha traído la Trinidad Muerte Y es lo único que provocará Déjalo ya Lo he dado todo por esto No tengo intención de dárselo a la Trinidad ¿Qué hay de tu padre? Me condenas a que la historia se burle de él ¿Cómo puedes renunciar? ¿Cómo puedes renunciar? Estando tan cerca Estoy dispuesta a hacer el sacrificio No puedo dejar que te lo lleves Piensa en los millones que sufren y mueren Podemos salvarlos Cambiar el mundo Juntas El precio es demasiado alto, Ana La vida eterna no es para nosotros La muerte es parte de la vida Para ti debe ser fácil decir eso Tú no eres la que se muere Esto no va de ti Va de la humanidad De proteger lo que significa ser humano Ah, vale Jacobo La fuente No está hecha para este mundo Esta es tu oportunidad, Lara Todo lo que he hecho Todo lo que has hecho No tiene por qué morir otro Croft por esto Pero estoy dispuesta Los inmortales Pues yo no Por favor Me muero Esta es mi única esperanza ¡Ana, no! ¡No! Una piedra Una piedra Una piedra Una piedra ¡Lucy! ¡Jacob, aguanta! He aguantado demasiado tiempo. Sabías que lo destruiría. En todos estos años, he conocido a pocos tan extraordinarios como tú. Está ocurriendo al fin. Mi final. Lo siento. Yo solo quería cambiar las cosas. Ya lo has hecho. Ya lo has hecho. Mi queridísima Lara. Pienso en cómo mi padre se revolvería en su tumba si supiesen de la vergüenza que he acarreado al nombre de nuestra familia. Croft. ¿Acaso significa algo? Solo espero que puedas dejar tu propia huella en este mundo. Lo extraordinario reside en lo que hacemos, no en quienes somos. No. 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 Por primera vez No importa qué decisiones hubiese tomado él Tengo que tomar las mías El mito de quitez era real Hay secretos que pueden cambiar el mundo Necesito encontrarlos No por mi padre O por nadie más Ah, vale Eso será para la de Shadow of the Tomb Raider, ¿no? Ostras Pues nada, ¿se terminó? Madre mía Me encanta, me ha dado hasta penita Y todo el final del juego, Dios Me encanta el juego Es que me encanta, me encanta Vamos a ver Vamos a ver cuándo Cuándo voy a poder jugar la última Que es la de Shadow of the Tomb Raider Porque tiene una pinta Tiene que tener Yo no he visto nada del juego, no he visto nada Absolutamente nada Pero conociendo la saga Tiene que ser brutal Brutal Ya, como esta la hemos terminado La siguiente La de Shadow Voy a tardar un tiempecillo en jugarla Pero por ahora Voy a jugar una nueva serie Que no la he jugado nunca tampoco La dieron de regalo Hace unas cuantas semanas Creo que era Un mes o cosa así La dieron de regalo Y tengo ganas de empezarla Tengo ganas de empezarla Y solamente voy a decir que es de un superhéroe Que a mí me gusta Me gusta un montonazo ¿Esto qué es? Ana Antes dijiste No tiene por qué morir otro Croft por esto ¿Qué querías decir con eso? Tú mataste a mi padre, ¿verdad? La Trinidad ordenó su ejecución Pero No podía hacerlo Mientes No Está hecho Bien ¿Y qué pasa con Croft? No Aún no Y con mucha penita Y con mucha penita Voy a dejar de aquí El capítulo de hoy Es cortito con ganas Es cortito con ganas Pero Guau Me ha encantado este juego Desde el principio al fin Así que Ya sabéis Si os gusta Dale like Compartid Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós